Ok, Judith Benbá Señores, el circo En la asamblea nacional Zulay, se me vendieron PRDs, si o no Si, no hay duda, no hay la mas leve duda No se, vamos a ver ahora Dios Yo tenía la esperanza de verdad este año ver a un PRD unido Ver a los 26 diputados juntos votando por uno Pero ya hoy me levanté y yo escucho otra cosa Pero como tú lo vas a pensar que vamos a estar unidos Si tenemos a Poppy matraqueando todos los días Por favor Madeleine, tú lo conoces El día del juicio de José Ayuprado, tú estabas ahí ¿Qué? ¿Cómo? Y tú viste cuando fue y le pidió a los diputados ¿Cómo tenían que cerrar? Tú fuiste testigo Es más, su hermano quería a Kathleen Levy De presidaza, tu amiga saca Pero de todas maneras, ella es panameñista y ella tenía derecho a competir Pero ellos mismos de su bancada decidieron que iban a apoyar a otra persona distinta de su partido Dios, qué bárbaro Esta gente está triste ¿Quién es la gente? El pueblo panameño Eso no es cierto Al pueblo no le importa eso Al pueblo no le importa qué pasa en la asamblea ¿Qué? ¿Cómo? Al pueblo no le importa qué pasa en la asamblea ¡Y levanto eso! Al pueblo no le importa qué pasa en la asamblea ¿Qué? Ahora, usted sí es CD Venga a fuego, hombre Y va a votar CD Nosotros somos CD y estamos respaldando al hombre más grande que ha habido en este país En obras y en todo lo que le dio a nuestro pueblo Pero los diputados se están vendiendo por cositas Bueno, que le den lo que quieran Pero nosotros los nueve Somos nueve y vamos con Mariela Vega de frente Y doña Marta lo sabe La taquilla suya, ¿cómo le va? Bien, bien, trabajando duro, ¿no? Todos los días Eso es mentira Trabajando duro Trabajando duro Cuando el pueblo panameño escucha Alguien del gobierno decir trabajando duro ¿Qué? No sé por qué lo dudan No, taquilla En el caso mío, tú puedes darme seguimiento en mis redes sociales 24-7 por todo el país A toda hora trabajando por el pueblo panameño Con humildad Eso es mentira Ahora, como secretario de metas La gente se pregunta ¿De verdad este gobierno tiene metas? Sí, no hay duda No hay la más leve duda ¡Bueno! Dios, qué bárbaro Seguro que las tiene y las está cumpliendo todas Estamos cumpliendo las metas en vivienda Estamos cumpliendo las metas en educación Sanidad básica, agua potable Estamos cumpliendo las metas en salud Así que estamos avanzando muy duro En toda la mayoría de lo que se ha propuesto el presidente Varela Siempre me tire la misma cinta Ahora acá entrenos Oye, Honorio, ¿qué pasa? Oye, chupulao ¿Por qué tú crees que las niñas no piensa igual? Con gran ganas de molestar O muchas veces quizá no hace falta llevarles la información adecuada ¿En serio? Compartirla con ustedes, con los medios de comunicación en el tiempo oportuno Y él mira la cámara